Hola, un saludo desde AndroidPC.es. Hoy os traemos un nuevo unboxing y posterior review. Tendréis un enlace en este mismo vídeo de estos nuevos auriculares gaming de la marca Corsair. Concretamente los HS55 Wireless. Tienen un modelo un poco superior que es el H65 Wireless también, pero comparten la gran mayoría de especificaciones. Este lo tenemos en color blanco, también hay en color negro y la diferencia con el H65 es que el H65 trae SoundID, que es un perfil de audio mucho más específico para gaming que este, pero bueno, los dos son espectaculares. Y este cuenta además con las mismas características técnicas principales. Disponemos de un sistema wireless, tanto wifi con un adaptador que trae incorporado, como bluetooth. Así que podemos usar los dos sistemas. El bluetooth pues era muy bien, soporta 5.0 también, era rápido, pero el adaptador específico que tiene de 2,5 de 2,4 GHz es sólo para este tipo de auriculares y tienen una mejor latencia. Soporta sonido Dolby 7.1 y una batería de hasta 24 horas de uso. Bastante larga. Además también viene con cable, por si queremos usarlo con cable. Dispone de un peso sólo de 266 gramos, muy ligero para soportarlo durante largas sesiones y como siempre el software de Corsair y QE que nos permite ajustar todas sus características perfectamente. Es compatible con PC, Mac, PS4, PS5 y suponemos también que Xbox, aunque no sale. Y bueno, esta es la caja. Aquí podemos ver las especificaciones principales, como siempre, resaltando sus características. Por supuesto, viene también con un micrófono omnidireccional que podemos ajustar con su brazo y diferentes controles en cada auricular para conectarnos. Cuenta con unos drivers de 50 milímetros que nos van a dar un sonido muy, muy bueno. Y diferentes características que vamos a ir comentando ahora. Vamos a ver un poco cómo es. Y luego en la review tendréis en profundidad todos los detalles. Aquí tenemos el adaptador 2.4G específico. Y aquí tenemos siempre con unos manuales de seguridad y de garantías, pero los manuales en detalle de los auriculares tenemos que descargarlos. De la web, aquí tenemos el resto de contenidos. Los auriculares, que iremos viendo. Como decimos, los manuales no están, pero vienen estas garantías y ajustes de seguridad. Vienen un cable USB tipo C. Bastante largo para usarlo de conexión física, si queremos. Y el adaptador 2.4G. Aquí tenemos, que podemos usar para tener una mejor conexión, aunque podemos usar bluetooth perfectamente, sin ningún problema. Este es específico para los auriculares. Y siempre nos dará mejores resultados. Bueno, aquí tenemos los auriculares. Vamos a echarle un ojo físicamente, como son. Tiene estos dos puntos de rotación aquí, como veis. Vamos a poner así o así. No se doblan más, solo esta posición. Y ya veis el diseño muy, muy atractivo. Con los drivers de 50 milímetros. En acolchado. Realmente muy cómodo. La espuma gel. Realmente muy, muy cómoda. Y que tiene un ángulo de inclinación aquí también. Para poder adaptarse bien. Aquí los tenemos. Y aquí tenemos el micrófono, que es abate. Se puede aparcar aquí. Y abatimos. Y es flexible aquí, para ajustarlo a la posición que queramos. Ahí vemos el micrófono. Ya probaremos a ver qué tal se escucha. Y luego, como siempre, pues tenemos una fama de extensión. Con un acabado metálico bastante robusto. Todo esto es acero. Y en la parte superior también tenemos otra espuma para aguantar el peso. Tiene este acabado aquí, brillante, con el logo de Corsair. Y aquí tenemos el conector USB-C. Un volumen y el bloqueador de micrófono. Y en el lado contrario tenemos el encendido y el icono de Bluetooth para conectar. Y bueno, como vemos, unos auriculares gaming con buenas prestaciones y con un diseño excelente. Que vamos a poner a prueba en detalle en la review de Android PC.es. Así que no dejéis de visitarnos y ver todos los resultados de este auricular. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!